Desgañitándose bajo palos para que todo el mundo esté ubicado en su posición. 22 metros separan la pelota de la línea de gol. Ahí va Leo Messi, el disparo y el gol. Gol, 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 gol. Gol del Barcelona. Marca Leo Messi, marca el primero del partido, lo habíamos advertido. Es un auténtico genio en los lanzamientos de falta. Es un auténtico genio en los derbis y de esta manera, con esta genialidad, consigue el primer tanto del partido. Barça 1, español 0 y esta es la ovación para Leo Messi. Veíamos en esa última toma como la ejecución del disparo de falta es exquisita, excelente. Lo cierto es que se lanza de maravilla el guardameta del español, Pau López, que llega incluso a tocar el balón, pero va tan tan ajustado con esa rosquita endiablada.